¡Hola hormiguitas! Me llamo Olga y esto es La Hormiguita Lectora y yo soy la Hormiga Reina. Y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar un poquito de sol de medianoche, de crepúsculo. Bueno, he tenido un par de días un poquito feos, ¿eh? No sé si lo veis, pero tengo aquí como la nariz hinchada. No sé si lo veis, ¿verdad? Es que me he despertado con la nariz como una pelota de tenis porque tengo una infección. Venga, todo el mundo va mejorando con el tema este de la cuarentena y tal. Y yo voy a peor. Cuando ya todo el mundo está más feliz, yo estoy un poquito para allá. Bueno, y llevo varios días traduciendo ahí a tope un tratamiento para un guión que es de una película ambientada en el contexto, ¿verdad? De la cuarentena, de la pandemia mundial. Brace yourself. Preparad para todos los vídeos que se vienen sobre pandemias y sobre el COVID y todo eso. Que también hay una cosa en el guión que me estaba matando un poquito que era que querían dejar a unas personas aisladas, ¿verdad? Y entonces, claro, no tenían cobertura. Y yo, escúchame, todavía puedes llamar a emergencias aunque no tengas cobertura, José Juan. Uy, 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 uy. De verdad, me estaban entrando los siete males mientras estaba traduciendo esto. Bueno, que me voy del tema. El otro día, hace dos días, ¿no? ¿Verdad? Hace dos días. Estamos a ocho, siete, seis, no sé qué día estamos. Bueno, este día, hace dos, creo, dos días, se anunció por fin, por fin, después de dejarnos ahí unos cuantos días con la página de Stephanie Meyer ahí con un countdown, ¿verdad? Con una cuenta atrás, después de las especulaciones de todo el mundo. Efectivamente se hicieron realidad. El 4 de agosto, Stephanie Meyer va a sacar El Sol de Medianoche o Midnight Sun. Una cosa que se me olvidó comentar es que al principio, cuando vi la portada de Sol de Medianoche, creí que era coño. O sea, tuve que preguntar en Twitter. Oye, lo de Midnight Sun es verdad al final. Porque me pareció tan ridículo la granada esa que han puesto de portada, ¿what? Que es una alegoría por cómo se rompe Edward por dentro. ¿Qué significa esa portada? Que era aquella historia, aquel crepúsculo que había escrito ella después de que su famosísima saga pegara el boom, ¿verdad? Desde el punto de vista de Edward. Pero por lo visto, alguien se lo había robado y lo había filtrado por internet. La mitad de ese libro. Yo, desde luego, en aquella época, cuando se filtró, yo me lo leí. No, mira, a ver, con los fans que era yo. Total, que ahora va a sacarlo 15 años después de sacar su saga original. Este vídeo no sé qué es exactamente. Son reflexiones que me han surgido a partir del anuncio de Midnight Sun. Sol de medianoche. Siento que Stephanie Moyer tiene falta de dinero. Si no estás en Twitter ni en Instagram, pues seguramente no te hayas enterado. Pero es que, escuchaba de mi ordenador, estaba saliendo humo con la noticia. Y la gente volviéndose muy crazy. Estaban quienes decían, bueno, ese tren, ese barco ya zarpado. Yo ya no quiero saber nada, ¿sabes? Estaban quienes estábamos emocionados y fueron irleando, ¿verdad? Que he de decir que yo creía que cuando anunciara eso me iba a dar exactamente igual. Pues no, estaba chillando. Ey, pero entelando con todo el mundo. Porque soy así, soy trash. ¿Qué le vas a hacer? O sea, yo sé que la saga no es buena y ahora sí. Me da como toda la nostalgia. Y luego están aquellos que empezaron a hacer hilos por Twitter o vídeos en YouTube y cosas así. Hablando de la toxicidad de la saga de Crepúsculo, ¿no? Y cómo de alguna manera les afectó a ellos o les afectó a sus amigos. Y por eso no están nada preparados para este lanzamiento. Y coinciden todas en, a ver, cómo Stephanie Meyer va a justificar que Edward la mirara mientras dormía. Mira, mira, José Juan, te lo digo, ya no lo va a justificar. O por lo menos no lo va a justificar de manera válida. Eso es creepy. Creepy y punto. ¿Qué pasa? Eso me ha hecho pensar mucho. Digo, porque yo la verdad no me lo tomo así. ¿Por qué? Porque yo en su momento, cuando me obsesioné totalmente con esta saga, era consciente de que era muy tóxico todo. Es más, cuando Edward en un momento le quita el aparato ese del motor, ¿verdad? Hace que el motor de Bella no funcione para no ir a ver a Jacob. Yo me acuerdo de gritarle al libro. Y luego gritarle a Bella por ser tan pava. Porque me acuerdo que ella estaba enfadada. Tenía la ventana cerrada y no le quería abrir la ventana a Edward para que entrara porque estaba enfadada. Pero al rato dice... Y la acaba abriendo, ¿no? La tía, la muy pava. Mira, mira, escúchame, Edward. Tú la has abandonado porque te ha salido del huevo izquierdo a abandonarla el año anterior. Gracias a Jacob sigue vivo. Y tú ahora no le dejas ir a verlo porque es peligroso. Mira, vete ya. Vete ya. Por no hablar de ese momento pro vida en el cuarto libro, ¿eh? Amanecer. Que yo me acuerdo de tirar literalmente el libro a través de la habitación. O sea, es que yo era una fan y al mismo tiempo hateaba sobre esas cosas. O sea, yo en ningún momento me ha hecho daño esa saga porque yo era consciente de la toxicidad de todo. Es más, mi hermana pequeña se lo leyó con 11 años y recuerdo a mi madre y yo comiéndole bien la oreja diciéndole, a ver, a ver, escúchame, eso solo es una historia, es ficción. Digo, eso no es nada sano. Entre otras cosas, le hablábamos de cómo Bella al final estaba en su mundo, no tenía amiga, no hacía nada más. Su mundo era Edward y lo dañino que era eso. Bueno, y todo ese tipo de cosas. O sea, que es que a mí realmente en ningún momento me hizo daño. Así que yo, mira, yo me lo voy a leer con el cerebro desconectado. El cerebro, dije. Y tú, si tú, dale a suscribirte y a la campanilla, únete a la hormigui familia. Hay otra cosa que me hizo mucha gracia. Alguien en Twitter me dice, Olga, ya me estás dando miedo. Primero lo de Apocalipsis Zombie, ¿verdad? 30 libros que tuviera que elegir si hubiera un Apocalipsis Zombie. Toma, pandemia. Y luego dije yo el otro día en el video anterior, mira, estoy pensando de hacer un vlog leyendo Vida y Muerte de Crepúsculo. Porque nunca me lo he llegado a leer. Y ahora, toma, anuncio. ¿Eh? ¿Eh? Yo me estoy convirtiendo en medium. Ojo, cuidado, estoy desarrollando poderes. Total que finalmente voy a hacer lo del vlog ese leyendo Vida y Muerte. Y seguramente más adelante me anime y haga también toda la saga de Crepúsculo. Porque yo me he venido arribísima. Claro, desde el momento que hicieron el anuncio. ¿Quién estaba traduciendo ese guión sobre pandemia con la música de Crepúsculo de Fondo? Y el otro día estaba también Jan diciendo por Twitter, a quién más le da igual que vaya a sacar Sol de Medianoche. Y yo, buh. Y dice él, buh a Stephanie Meyer o a mí. ¿A ti, Melón? ¿A ti? ¿Qué dice? Si esto es una fantasía. Es que lo mejor de todo es lo que te dije antes. Que yo en realidad creía que me iba a dar igual esta noticia. Y no, 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 no. Yo estaba chillando con todo el mundo, subidita al barco. Es que quien fangirl nace, fangirl muere y fangirl sigue siendo forever, ¿sabes? Quien fangirl nace, fangirl muere y fangirl sigue siendo forever. Pese a que yo leo las cosas y soy muy consciente de que pueden ser malas, de que pueden ser trash. Pero yo es que soy así. O sea, ya hemos establecido que yo soy trash. Es que, ¿a quién le sorprende? A nadie, a nadie. Tú sabes de esos vídeos así como pointless que hace la gente a veces, ¿no? Que empiezas a hablar, a ver a dónde te lleva la conversación. Pues este ha sido uno de esos momentos. No sé si ha aportado algo a la comunidad de BookTube, pero yo lo he hecho porque ciertamente os he comentado mis circunstancias y necesitaba algo para sacar esto para afuera y estar de chill. Y ahora la pregunta con la que os voy a dejar para que me contestéis ya en los comentarios es ¿Pensáis leer Sol de Medianoche? No te olvides de suscribirte por aquí y de darle aquí para ver más vídeos míos. Por encima te dejo mi Facebook y por debajo te dejo mi Twitter y mi Instagram. ¡Adiós! No te olvides de suscribirte por aquí.